Hola, bienvenido a Lengma, Departamento de Lengua Española. Española es una lengua muy fácil para aprender, leer, escribir y escuchar. Española es una lengua segunda más hablada del mundo. Española es una lengua oficial de más de 21 países del mundo. Hay muchas oportunidades en español, por ejemplo, puede trabajar en las empresas multinacionales. Música Gracias por ver el video.